Aquí siempre tenemos buenas recomendaciones los tampones OB, ya lo sabes, siempre te tienen que acompañar a todas las mujeres porque tienes que disfrutar plenamente la temporada de playa gracias a los tampones OB que vienen en tres tipos diferentes de absorción, en mini, en medio y en super tampones OB es lo mejor para esta temporada de playa. Y ahora sí seguimos con más de combate porque se viene el pollo, Jorge. Señoras y señores, lo que todo el Ecuador estaba esperando, pero ¿sabe qué? Tenemos que recordar todo lo que ha pasado esta noche, la llegada del pollo, la gente grita, la gente lo aclama. Yo me muero por ver en la rueda de prensa el pollo, me muero por ver el pollo en acción que me dicen que pidió que una persona específica la maquille. Veamos por favor qué ha pasado durante toda la noche con el pollito. Aquí está el pollo entrando esta noche. A RTS a combate, que se estrena como cantante. El pollo se va a adueñar de RTS. Y entrando, primera vez, en calidad de cantante, a robarse el show. El pollo bajándose, muchísima prensa ha venido esta noche, fotógrafos, reporteros, prensa escrita. Una manera increíble como se ha llenado, hasta con un perro. Oigan los guardaespaldas, los guardaespaldas insoportables. Ahí llegó por si acaso, por si acaso, ese auto se lo construyó el pollo. Es nueva adquisición para que lo sepan. Nuestra cara de emoción es única. Ahí estábamos viendo. Nosotros siempre emocionadísimos por lo que va a pasar. Oiga, increíble. Eso es antes de llegar a la rueda de prensa. Pero en la rueda de prensa, ¿qué le voy a decir? Los periodistas tenían datos exclusivos de hasta quienes habían llamado el pollo. Además, que está con mucha expectativa de conocer el futuro del pollo. ¿Qué es lo que va a hacer el pollo después de esta presentación? Dicen que el pollo va a producir un próximo video que se va a juntar con un artista también de primer nivel. Son tantas preguntas alrededor de esta presentación de esta noche. Luego de haber estado bastante tiempo produciéndose en Camerino. Porque él dice que para sus pollonáticas, él tiene que estar espectacular. Ahí estaba entrando, entrando ya al estudio, la seguridad. Oiga, qué exigente el manager. No se han despegado de él ni un momento. Ahí está, mire. Una rueda de prensa que fue difícil de manejar. Porque todo el mundo quería hacerle las preguntas al pollo con mucha seguridad también. Él recordamos en días anteriores que hasta se decía que estaba un poco sobrado, un poco elevado el pollo. Pero ahora al parecer como que ha recogido todos estos comentarios. Y la prensa tenía muchas preguntas alrededor de esa presentación. Oiga, yo creo que ya aquí en el estudio está todo preparado. La gente está, pero como locos, compañera. Yo no sé qué está pasando, la verdad. La gente ya quiere verlo. En casa quieren escucharlo. Quieren verlo. Oiga, desde Combate Cuna de Talento. Se estrena esta noche como cantante y solista. Nada más y nada menos que... Escúchalo porque se viene lo que usted está esperando toda la noche. Combate Pictures presenta. Y él se estrena aquí en combate. Su combatiente, su pollito. Ahí va Pollo Nátricas, el único. ¡Fraya Ramos! El pollo. Ahora. Bendito Dios. Tú ponete en mi camino. Con cariño para el mar. Y tú estás nuestro destino. Con amor. Bendita tú. Córgale a mi vida sentido. Y curaré heridas en mi corazón. Porque tu sonrisa me lleva al cielo. Y la luna me contó. Que no fue casualidad. Conocerte. Y encontrarte. Cuanto menos no esperaba. El amor encontré. Ay, ay, eh, eh, eh. Ay, ay, eh, 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 eh. Consigo me quedaré. Porque tu amor no llegaste bien. Ay, ay, eh, eh, eh. Ay, ay, eh, 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 eh. Te quiero porque tu amor es eterno. Señorita me tiene loco su carita, enamorado y golpe su boquita Mi corazón no se la necesita, no eres muy chiquita, por ti soy capaz De navegar el mar, atravesar el universo y mucho más Si tengo que venir para poderte rescatar, de la torre de un castillo yo te voy a sacar Si tú me das un beso, si lo quiero, yo te quiero Que mi amor es sincero, que es un amor eterno Si tú me das un beso, yo te quiero Que mi amor es sincero, que es un amor Ay, 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 ay Contigo me quedaré, porque tu amor me hace bien Ay, 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 ay Te quiero, porque tu amor es eterno Con campela, sanduca, pica, pica, pica Este es el pollo para mi pollita La cuarta temporada de compas de más bacana Y la competencia, yo no sé dónde están De Ecuador directamente para Cuba y el mundo Somos los primeros, no somos los segundos Con mucho cariño, para mi tete Para que sepa que te quiero mucho, bebé Si tú me das un beso, si lo quiero, yo te quiero Que mi amor es sincero, que es un amor eterno Si tú me das un beso, yo te doy, yo te quiero Yo quiero que mi amor es sincero, si lo quiero, yo te quiero Bendito Dios, por ponerte en mi camino Y buscar nuestro destino con amor Bendita tú, por dar la vida en sentido Y curar heridas en mi corazón Porque tu sonrisa me lleva al cielo Y la luna me contó, que no fue que salida Conocerte, y encontrarte Por lo menos lo esperaba, el amor encontré Ay, 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 contigo me quedaré Porque tu amor me hace bien Ay ay jeje, ay ay jeje, me quiero porque tu amor es eterno Ay ay jeje, ay ay jeje, contigo me quedaré porque tu amor me hace bien Ay ay jeje, ay ay jeje, me quiero porque tu amor es eterno Bueno esto es lo que pasa cuando te juntan con los mejores R.B. Music, Robbo y Blasti, Espojito Bryan, R.B. Record, Lucía de Gold Hunt, una canción hecha con mucho amor, inspirado en mi amor que te, y sobre todo para todas mis polonáticas que día a día hacen que Espojito sea triunfante. ¡Oiga, qué bien! ¡Un aplauso! ¡Qué pierdo, señores! ¡No puedo creerlo, el pollo esta noche! Repita el aplauso. ¿Podemos, podemos, sí, podemos repetirlo usted, por favor? ¡Venga, venga! ¡Usted la musa, la musa! Oiga, pero así cualquiera se instiga, una vueltita, una vueltita, cualquiera se instiga. ¡Gaviotas de oro para el pollo! Vamos a, miren. Yo quiero ver el beso otra vez, no sé si se puede. El besito, por favor. A ver, producción. ¿Se puede? Fue con todo, último segundo. Cerrando con broche de oro. Mi presentación oficial. ¿Ven a Catán? El pollo besa a la tetea, a su amada, a su puta. Y a la persona no le gusta palar nada ese beso. Ella está, reace a ese beso, lo empuja, es más. Ella no está de acuerdo con ese beso. Cualquier cosa, que diga lo contrario, casualidad. ¡Mire eso! ¡Felicidades, señores! ¡Felicidades, Pollo! ¡Eso es lo máximo! Déjenme felicitar. Un fuerte aplauso para el pollo. Pollo, ¿cómo te sentiste esta noche? Ya cantante, te presentaste. ¿Cómo te sientas? Además que te tenemos menos que dar la patadita, porque tu carrera recién arranca. Bueno, la verdad que estuve contento, súper emocionado de saber que tengo el apoyo de todos ustedes. Y bueno, es cierto, es que... ¡Tenero! Así es, gente, es normal. Bueno, y nada, agradecerle como siempre a RTS, a Combate, lo máximo, siempre cumpliendo los sueños. Este es otro de mis grandes sueños y se me hizo realidad. Pollo, dime la verdad, ¿ese beso estaba... ¿Ya lo tenías planeado o te nació en ese momento? No, no, planeado nunca. Eso me nació en el momento. Te nació, qué lindo pollo. Sí. Bueno, vamos a darle la patadita de la suerte. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. La patadita de la suerte. Uno, dos, tres. ¡Bien! Tienen pollo. Una. Vamos a... ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Este bloque y este estreno no se puede terminar si no lo sellan con un beso. Como tiene que ser el pollo y PT. ¡Besos, besos, besos! ¡Listo! ¡Que viva el amor! ¡Miren eso! ¡Que viva el amor! Un talento que ha nacido en combate y un amor que también nacido en combate. Y ahora regresamos con el videoclip del pollo. Si eres muy chiquita, por aquí soy capaz de navegar el mar, atravesar el universo y mucho más. Y tengo que venir para poderte rescatar de la torre de un castillo y yo te voy a sacar. Si tu dudas o besos, yo te doy un 是. ¿Se o te lo